Decenas de pobladores de la provincia de Yunguyo arribaron en vehículos desde esta localidad hasta la ciudad de Puno para protestar y exigir explicaciones al recorte de presupuestos para diversas obras que ejecuta el gobierno regional en esta provincia. El consejero regional Rolando Rivera asegura que el gobierno regional modificó presupuestos llevando cerca de 11 millones de soles a otras provincias. La comitiva de pobladores aymaras de la provincia de Yunguyo arribaron hasta la capital de la región para exigir al gobernador regional Richard Anco explicaciones en relación a modificaciones presupuestarias por un monto superior a los 11 millones. Aparentemente dejaron desfinanciados tres proyectos de la jurisdicción fronteriza. De acuerdo al consejero de esta provincia, la entidad regional habría desfinanciado tres proyectos, Diego, Tecnificado de las Comunidades Tahuaco y Machajmarca, Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud de las localidades de Copani y Anapata. Más adelante, el consejero advirtió que en casi siete meses el gobierno regional de Puno no ha concluido los expedientes técnicos de los tres proyectos en mención. El fiscalizador cree que la primera autoridad regional estaría tomando represalias contra él debido a las denuncias realizadas a algunos de sus funcionarios.